Yo quiero que comprendas vida mía Que tu amor y mi amor no pueden ser Que quise ser sincera en la mía Y por muerte así todo cayé Te tuve una vez muy dentro de mi corazón Y no sé por qué siempre hay mal que morir Perdona mi piel si ahí digo toda verdad Toda vida es así y mi amor es el contenido Y no volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el sabor de mis besos Y quiero desearte a mí que me dejo de ti Que no encuentres a mí que no vuelva tu cariño Y no volverás a escuchar mis palabras de amor Y no volverás a escuchar mis palabras delante Y no genre de hunter Y no volverás a escuchar mis palabras de amor También... Veldas... ... No volverás a escuchar mis palabras de amor Que no tendrás ese amor de mis besos Y quiero desearte hoy que me dejo de ti Que encuentres al fin quien no tenga tu cariño Gracias por ver el video